¡Bueno, buenas amigos! ¡Adiós, aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Perseida! Y vamos a continuar. Ayer hicimos la mina por completo, así que hoy vamos ya directamente hacia la nueva ruta y a ver qué nos encontramos. Y no he dicho esto, vamos con el vídeo. Estamos ya en el juego donde lo dejamos con todos los pokémones curaditos, así que nada, vámonos. Uh, aquí hay... bueno, no voy a hacer más. Ya haré... fuera de cámaras más de esos. Y es de día, perfecto. ¿Tenemos ruta? ¿Ruta? ¿Nombre? ¿No? ¿No hay nombre? Sí, Skolka... No, no hay nombre. Vale. Vamos a ver si hay algún Pokémon por aquí. Ahí hay unos meteoritos. Pokémon raro. Trumbeak no es Pokémon... ¿No? Mordisco. Trumbeak no es de Galar. ¿Puede ser? Es que ahora mismo no recuerdo. Le mato con un mordisco y yo creo que lo le matas. En la mitad tú no le matas. Vale, lo dejo ahí. Impactrueno, cuidado. Trumbeak no es este. No, no es, ¿no, eh? No es el que escupe los... los Pikachus, ¿verdad? Voy con bola. Venga, Pokébola. No sé si es de aquí de Perseida o qué pasa. Parece que está capturado. Venga, respiro. Es que me suena el nombre, pero bueno, a lo mejor lo he inventado un poco. Ahora es tipo normal, se supone. Vale. Vamos a tirar otro mordisco. Esa es buena. No se pudo mover. Y está en rojo de nuevo, no sé. Captúralo ya, por favor. Captúrate. Vale, Ultra Ball, Rarabol o Caso Ball. Pokémon se baja en la oscuridad. Estos oscuros, Sainish o Magníficos. Vale, espero que me salga algún Sainish en algún momento. Ve, tira Pokéball. Tiene que haber tirado una Super Ball, yo creo. O con esto no vale. Bien Trumbeak. Trumbeak al equipo, como digo. No sé si es Pokémon. NoviFox a 32. Astronomía, NoviFox. What? El poder de las estrellas permite al usuario ejecutar cualquier movimiento de tipo cósmico. ¿Me la juego? No sé cómo va eso muy bien. Voy por, no sé, voy a cambiar por probar. ¡Oh, evoluciona! Perfecto, vale. Pues empezamos de lujo el episodio con NoviFox evolucionando. Y es un... Fox Fox Fox. Este sí que no lo he visto. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamasita! ¡Oh, mamá! ¡Oh! Bueno, mirad, eh. Si es Harry o Potter de NoviFox evolucionó a Weezhox. De Wizard. Perseidas. Un poco de ayuda a Perseidas que puede hacer que el rival retroceda a se paralice. 75-95. Lo siento, loquito. No sé qué hace astronomía, pero paso. Paso. Prefiero Perseidas. Vale. Trumbeak al poder. Normal volador. Al torcer la punta del pico es capaz de emitir los antujos. Vale, creo que sí que es normal. O sea, no es ninguna forma rara este. Vale. Pues seguimos para adelante. Pero bueno, se ha venido bien para evolucionar. Por lo menos. A SenobiFox. Que no me lo esperaba, sinceramente, ahora mismo. No sé en qué nivel evoluciona. No queremos celos. Ubimos de aquí. Venga, vámonos. Seguimos con la ruta. Entrador. ¿No? Soy un desastre de ladrón. Vale, no entiendo. Revivir. Es un motorista loquísimo de la vida. Por aquí. ¿Es un objeto? No hay nada. No entiendo esta zona, entonces. Vale, con este vamos a... Digo, vamos a enfrentarnos. Pero bueno, me lo he saltado. Pero digo, no compensa luchar con niños. Prefiero luchar para ganar dineritos y ganar experiencia máxima. Motorista Joshua te desafía. Mira, Voltor. Vale. Problemas aquí. Problemas aquí. A este le quité el Terratemblor, ¿verdad? Le puse a Ibar. Vamos con Hebar. Necesito un Pokémon tipo tierra. Yo creo, próximamente. Pantel de luz. Me creo que con llama embrujada es suficiente. Rodar. Cuidado, rodar. Golpe crítico, super efectivo. Vale, pero aún así. Aguantamos fortemente. Hebar es un buen Pokémon. Aguanta muy, muy bien. Hebar 34. Bien Hebar. Fanakuma, 33. Come sueños. Tiene hipnosis. Voy a quitarle destello. Esto ya se lo quité, ¿no? Lo de come sueños ya se lo quité en su momento. Voy a quitarle destello porque ya no tenemos cueva. Con lo cual me da igual. En cualquier momento se lo podemos dar. Within, cambiamos. Sí. Es el momento de Weezhox, por ejemplo. Que es psíquico y va a hacer bastante daño. Gas reactivo. Vale. Digamos de confusión. Me ha picado un ojo. Vale, super efectivo. Residuos. No me debería hacer mucho. Envenado. Eso sí que me debe hacer. Eso sí que me revienta. Confusión de nuevo. Perfecto. Bien, Weezhox. Bien hecho. 1065. No está nada mal. Y el veneno nos quita vida. Volto. ¿Qué vemos? Sí, cambiamos de nuevo. Metemos a... Heban. Heban. Con la llama sagrada esta de la muerte. Ya embrujada. Creo que ahora sí que puede caer. Correcto. Bien. Tiene 22 experiencias. Pero gana de la rota motorista. Qué chasco. Y ganamos dinero. Vale, continuamos. Tenemos a uno jorobado. Pero bueno, yo creo que... No pasa nada. Aquí no tenemos nada. La vamos a curar. Vamos a dejar que se pudra, ¿no? Que se muera. Por aquí no puedo subir. Por aquí tampoco. ¿Y cómo pillo ese objeto? ¿Cómo pillo esa bola? Bueno, bueno. Esto es una locura, ¿eh? A ver. Surruta 11, ciudad Cetus. Oeste, ciudad Esculta. Este, ciudad Indus. ¿Y a qué ciudad tengo que ir? Mira, por aquí lo pillo. Ah, ultra bueno. ¿Esa qué ciudad tengo que ir? ¿A la ciudad de Néstor o la del sur? Ahora mismo. ¿Ruta 11, ciudad? No lo sé. Un Roselay. Roselia. Tampoco lo queremos. Vamos. Vale, vamos a investigar qué es esto. Aquí ya hace Letzig III, rey de Orbia. Falleció siendo treccionado por su propio hijo. Vale, ¿por qué no está en el panteón esta gente? Como digo, tenemos como tres zonas para ir. Real plata. Supongo que esas tres zonas no podremos acceder. Vamos a ir yo creo que primero por aquí arriba. A ver qué hay en la playa. Vale, no tenemos nada en la playa. Puedo... Puedo pescar. A ver si pescamos algún pez de agua. Necesitamos un Pokémon de agua bastante tocho. Y he visto que hay un Lapras. Muy interesante. Esto no me interesa. Wisiwashi. Wisiwashi es de aquí. ¡Adiós! Vale, no, Wisiwashi es del movido esto. Este me puede importar menos. Vale, se ha transformado. Ojos llorosos. Tocoto. Le quita bastante daño, ¿no? Con el ataque ese. Bueno, la verdad es que siendo de nivel 34 son de niveles más. Normal que le haya hecho tanto daño. Aunque no sea yo tipo bicho, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no te has capturado? Acuario y se cura. Me dio una Super Ball. Y ya, básicamente, yo creo que por capturar. No lo voy a querer. Porque ya digo, es un Pokémon de otra generación, no de aquí. Pero bueno, ya que me ha salido, pues no lo llevamos. Wisiwashi, when in trouble there I sign, the sign in line, the trust comes right to help him. Vale, cuando pierda los ojos que viene la peñita con él. Vale, pues en principio nada más. Prosigamos. Pues, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ir hacia el este o ir hacia el sur? No sé si yo a Cetus o a Indus. Es que no recuerdo. No recuerdo hacia qué zona tengo que ir. Supongo. Puerto Metro. Creo que es hacia esta. Hacia el gimnasio. Pero bueno, vamos a ir yo creo que a... Vamos a meterla a la derecha. Seguramente es muy probable que no me dejen cruzar por alguna manera, por alguna razón de algo. Hola, buenas. Estoy haciendo mi ronda, voy a comprobar lo fuerte que eres. Es probable que no me dejen pasar. Porque es ruta dócil, la de abajo es ruta anzo, así que puede que no hay que dar la vuelta por debajo. Electrique. Vamos a aguantar. Vamos a hacer las pelagarras. A ver si aguantamos. Es creo que hay que evolucionar pronto. No sé cuándo. Vamos a meterle un colmillo veneno. Que yo soy veneno y seguramente le haga mucho más daño. Perfecto, envenenado. Es muy bueno Skorkad, eh. Me mola bastante. Me mola bastante. Más con el lodo negro y tal. Yo creo que Skorkad es un muy buen Pokémon. De veneno. Se me ha quedado pillado esto. Ah, que me ha quedado así. Muy bien. Va, ya está aquí. Se le ha habido el Bluetooth al mando. Luchemos. Como digo, es un muy buen Pokémon este. Me mola bastante, sinceramente, Skorkad. Porque es veneno, pero tiene como cositas ahí siniestras y bicho y tal. Y no tiene mala pinta. Biccanroc. Aquí sí que le cambiamos. Necesitamos uno agua, uno tierra. Necesitamos cositas diferentes. Es posible que estos dos, tanto Fanakuma como Wizhox, vaya un poco fuera. Aunque además sí que me haría quedado seguro. Y He-Man puede que también. A no ser que no me aprenda algo en condiciones. Puede que estos cuatro sean mis Pokémon que nos quedaremos. Pero, ya veremos. Esto queda mucho. Y ya veremos qué hacemos. Trampas rocas, no me importa. Llamada real. Atacamos seis veces. Y suficientemente como para atorzarle. Como digo, necesito un Pokémon de agua bastante interesante. Los dos de abajo, bueno, están bien y tal. Uno es cósmico, psíquico. Ya tengo cósmico, con lo cual no me interesa. He-Man me tiene que aprender algo de fuego en condiciones. No está del todo bien. Pero bueno, en principio no es tan mal. Y percoción. Vale, vamos a la ruta de la derecha. ¿Me dejarán pasar? ¿Tal cual? Pues sí. Vale, pues Izado S.A. Pues hemos llegado a la siguiente ciudad. No sé dónde ir, la verdad. Los Izado tienen mucha influencia y no solo en Constella. ¿Dónde salen sus riquezas? Posiblemente de su empresa. Aunque hay algunos rumores. Son rumores que cuentan que se encargan de todos los competidores para poder tener el monopolio. Muy bien. Pues vamos a curar lo primero y vamos a investigar toda esta ciudad. Es lo que tocaría. Como digo, no sé si estoy bien yendo bien o por el sur. A lo mejor no me disculpe. No lo sé. No sé por dónde ir bien, pero vamos a continuar por allí. Vale. Prosigamos. Vamos a empezar por aquí, por el primer sitio, yo creo. Primer edificio. Vamos a investigar toda la ciudad al completo. Hola, buenas flogarra. ¿De verdad es tu papá? ¿Mi padre? Han pasado unos meses desde que no te veo. ¿Qué haces aquí? What the fuck? Ya veo. Tu madre me comentó algo de que habías ido de viaje, pero no esperaba verte en Ciudad Hindu, ya sabes, porque no hay gimnasio. A todo esto, supongo que estarás dispuesta a participar en la Liga Pokémon. ¿Me equivoco? Participaré. Tengo confiada, espero que lo consigas. Haz que nos sintamos orgullosos de ti. Sabes, tu madre y yo nos conocimos mientras viajábamos como tú lo estás haciendo ahora. También intentamos conseguir las medallas, pero supongo que nosotros no estábamos hechos para ello. Cuando me dieran unas vacaciones la empresa pensaba volver a Pueblo Orión unos días para visitarla. A ella, a ti y a Gatibox. Aunque supongo que a ti será más difícil poder verte ahora que estás de viaje. Si me está haciendo tarde, yo debo volver al curro. Me alegra haber podido verte y habernos puesto al día. Toma esto, quizás te venga bien. Supone que es para los empleados de la empresa, pero ¿quién no ha robado nunca algo del trabajo? Brazal firme. No sé qué hace. Lo miraremos ahora. Cuídate si una vez te vuelves a pasar por la ciudad en otro vídeo. Es de saludar. Perfecto, te quiero cariño. Vale. Pues ya está. Hola, buenas. Bienvenido a la galletería. Leche de humo, galletas lava. Esto cura cosas. No quiero nada. Oh, uno de estos. Debo llevarles un poco de estas mis compatriotas. Como decían que se llaman, galletas. Hay un montón de aliens de estos. No sé quién para jugar, pero ese tipo azul es muy raro. Parece que no haya visto una galleta en su vida. A ver, voy a comprar un momento. Cuerda de huida, polvo estelar, peda lunar. Vale. Vamos a usar un momento. Porque creo que Skorka tiene que evolucionar con alguna piedra. Gema de dragón. Repita, piedra oval. Evolucionar. Tiene forma de huevo. No sé. Pero una duración. Tormento arena, nada. Roca calor. Duración de asoleado. Refle luz. Pero una duración de barreras como reflejo de luz. Fosil pluma. Fosil un poco más estral. Vale. Tengo que dar los fósiles. Por cierto, he hablado Ender. Potencia tipo Hada. No tengo todavía. Tengo el fantasma, pero no tiene ningún ataque tipo Hada. Dragón tampoco. Roca Lada. Granizo tampoco lo tengo. Toda mental. Vale. Esto sí se lo voy a dar. A Withox. Sí. Por la perla, evidentemente. Piedra noche. Vamos a usar. Vale. No evoluciona nadie. Piedra dura. Tipo roca no tengo nadie. Piedra espíritu. Vale. Esto es para otro Pokémon. Roca Lluvia. Danza Lluvia. Tabla Oscura. Tipo Siniestro. Esto se lo puedo dar a... A Hewan. Sí. Por la valla. Yo creo que sí. Ropola Férrea. Ruza velocidad. Los Pokémon que le evitan y los tipos voladores se tornan sensibles a un momento de tipo tierra. Esto no sé para qué es, sinceramente. Piedra solar. Evoluciona. Yo creo que no tengo ninguno que evolucione. Skorkad no sé con qué. Otro fósil. Piedradía. Usar. Tampoco. Fósil cadena. Otro fósil. Hueso grueso. Para Cubon. Esto no sé para qué es. Brazal firme. Vale. Pues no me interesa nada de momento lo que tengo, así que prosigamos. No tengo ninguna... No sé con qué evolucionar. Trabajadorizado. O sea, es la empresa más grande de Costela y una de las más grandes de todo el mundo. En el mercado internacional competimos con Sylph o Devon. Vale. Creo que estoy muy abajo, ¿no? Sí, me he metido muy abajo. Voy a subir. Creo que es grande esta ciudad, ¿eh? Tiempo grande y se ha hecho de noche, por cierto. No sé por qué. Vamos a investigar. Gracias a la colaboración de la escuela arcana hemos mezclado tecnología y magia. Las esferas vínculo, los relojes arcanos de última generación. ¿Quién dijo que la tecnología y la magia no podían estar juntas? Aquí trabajo un quali hace muchos años. Creo que se llama Destor o algo así. No tuvo problemillas con la empresa y se fue. Era un tipo brillante. Creo que ahora trabaja en Pueblo Crater. Pues miñezado sea. Vale, puedo subir. ¿A qué piso quiero ir? Al piso 2. Vale, aquí no puedo pillar nada. Hola, buenas. Aquí se desarrollaron las esferas vínculo. ¿No saben lo que es una esfera vínculo? Pues creo que por aquí hay algún libro que habla sobre ellas. Echar un ojo. Tienes curiosidad. Esto es casi esclavitud. Nos tienen trabajando todo el día para luego no darnos el mérito de lo que merecemos. A los que hacemos todo. Puto capitalismo. Has venido a verme. Me alegra que te acuerde de mí de vez en cuando. Toma esto. Quizás te ayude. Otro brazo al recio. Vale, me lo da cada vez que voy a hablar con él. Pues muy bien. Y aquí esferas vínculo. Las esferas vínculo son un artefacto originalmente desarrollado por la escuela arcana y fabricadas y distribuidas por Izado Sea. Se trata de una esfera de forma y tamaño similar a la de una Poké Ball. Para usarlas se debe conectar la esfera vínculo a una Poké Ball. Una vez que estén conectadas se puede invocar una copia del Pokémon en cualquier lugar. Pero la copia no es perfecta. Esta no puede usar ni movimientos ni habilidades. Es por eso que la función de las esferas vínculo es facilitarle a los entrenadores un Pokémon únicamente para poder abrirse pasos necesidades de tener en su equipo el Pokémon indicado. Ah, vale. Esto es la esfera de vínculo para hacer cosas. Para hacer corte, para hacer surf y todo eso. Sin tener que tener el Pokémon en el equipo. Eso está muy bien. O sea, seguramente una esfera de vínculo sea surf. Lo siento, pero sin cita previa, con el presidente no puedo dejarlos pasar. Vale. Aquí posiblemente tengamos que venir a por algo. Pero en un principio... Bueno, ya está mirado. Me parece correcto. Vale. Pues vamos a seguir avanzando. Correos de Limpiara. Vale, entremos. Me gusta la ciudad del rollo que tiene. Está muy bonita. Hola, buenas. Hace unos años trabajó aquí una chica, pero se largó para convertirse en exorcista. Eso sí, la tía era Eji como ella sola. Iba a cementeros de noche a hacer wichas y más cosas de ese estilo. Mamma mía. Me viene a correros de Limpiara. Bienvenido. Ya está, ni más. Deli. Y no hay nada. Vale, pues un sitio en el que no hay nada más. Tenemos el metro también, pero no vamos a entrar. Constella siempre ha sido una región bastante segura. Excepto Ando Ciudad Esculta, claro. Aunque últimamente no para de haber incidentes. Ando Camilojos. Vale. Hola, buenas. Solemos entrenar Pokémon como Manetric o Arcanine para que nos ayuden en nuestras labores. Aunque a veces también usamos Pokémon como Lican Rock o Herdier. Hola, buenas. Por aquí se acceda a las prendas superiores de la comisaría. Los civiles como tú no podéis pasar. Hola, buenas. Has oído hablar de Reteorem. Son una especie de secta que aún sigue creyendo en el meteoro. Aunque desde hace unos años también ejecuta actividades delictivas, asesinatos, robos, etc. Intentamos atraparlos, pero es imposible. Es como si no existieran una vez cumple su trabajo. No tengo ni idea de quién son esos. La secta. Un micro. ¿A qué has cogido, Skorkat? Repelente. Muy bien. Muchas gracias. Aquí nada. Vale, pues tiremos. Otro edificio mirado que no hay nada. Pero seguimos con nuestro tour. Un sofá aquí en medio. Bueno, aquí en el gimnasio lo que han dicho. Vamos a ver qué es esto de aquí. Oh, es como una ciudad amurallada. Residencia de la familia Izado. Vale, tiene pinta que aquí hay pelo. ¿Eso es pelo? Hola. Bienvenida a la residencia de los Izado. Si no tiene ningún asunto que atender con los señores Izado, le sugiero marcharse. A veces oigo ruidos en el almacén de la torre sureste. Pero es extraño porque ahí no suele subir nadie. Bueno, investigaremos. ¿Sabes? El capitán de la huella real, Fon, es el hijo mayor del señor Galvanizado. Galvanizado. Ja. Pero entre tú y yo no están ahí por méritos propios. Su abuelo también fue capitán y cuando lo dejó, le dejó su puesto a su nieto. Muy bien. Enhorabuena, falso príncipe. Oh, eres tú, me recuerdas, ¿verdad? Sí, claro, soy yo. El niño esquerosamente rico al que llamabas príncipe de la academia. Mis padres se enfadaron tanto conmigo tras lo sucedido que me obligaron a volver aquí como castigo. No es justo, yo quiero seguir teniendo a mis súbditos como en la academia. Y tiene aquí la Wii. Y por aquí armario. No se puede abrir. Un PC. Y ya está. Pues esta es la casa de este hombre. Del que salvamos de las garras de los malvados. El falso príncipe. Por aquí te caben otras caeritas, ¿vale? Para otra habitación de... ¿Nada? A ver. Hay un libro en el suelo. Parece escrito en un idioma que desconoces. ¡Uh! De pronto una lengua aparece desde el interior del libro. ¿Cómo? Ah, que es un poco... Vale, este poco como lo he visto en Twitter. Espectrome. Este me lo voy a capturar, evidentemente. Voy a usar colmillo veneno. Vale, lo envenenamos. Cuidado con eso. Premonición. Voy a usar otro colmillo veneno. Vamos a quitarle más vida. Y ya en el siguiente... Lo que vamos a hacer es directamente tirar Superbola. No sé qué tipo es. Fantasma es, desde luego. Está clarísimo. Superbola, venga. Superbola. Al canto. Captúrate. Mismo destino. Se muere. ¿Esa premonición? Si voy a cambiar... Ah, digo, voy a usar a... Fanacuma le duermo, pero no. No puedo, claro. Uso una ultra. Uso una ultra, fíjate. Está muy bajo de vida, pero es que creo que en la siguiente se muere. Vale, ahí. Espectrome. Vale. Es fantasma, pero fantasma... Fanacuma lo he pensado mejor, pero porque es fantasmada y puede estar muy bien, ¿eh? Este es fantasma, está claro. Okamara 37. Fantasma psíquico. ¡Uh! Me gusta más. Se dice que es libro poseído. Que es libro poseído por el espíritu de un mago. Se alimenta de la información escrita en sus páginas. Leer su contenido sin cuidado puede traer graves consecuencias y algún lengüedazo. Vale. Fantasma psíquico. Me lo voy a estudiar a ver si tiene evolución, porque me puede gustar, ¿eh? Lo que pasa es que este fantasma hada también me gusta bastante. Un cuadro por aquí, un cuadro de un mude. Vale, bueno. Pues hemos capturado un Pokémon bastante bien. No está nada mal. Vamos a seguir investigando la ciudad un poquito más. Un cacho. Vamos a ello. Entonces, el cacho está visto. Como veis, es como que tiene muralla. Ah, tiene playa por aquí. Adaptación. No tengo ni idea de lo que hace, pero no. Tampoco me interesa mucho ahora mismo. Malaguenas. Heladero me da helados. Y por aquí surf. Que no tenemos surf. Claro. Un helado, sí. Me estoy llevando a todos los helados. No sé por qué. ¿Puedo capturar aquí algo? Vamos a ver qué podemos capturar. Como digo, hay un Lapras que es Aguadragón. Y me interesaría tenerlo en el equipo. Nah. Me voy. Fin, only Ferb. No quiero. Adiós. Y estoy, por cierto. Te hemos derrotado a algún Pokémon, ¿no? Sí. Con el mismo destino me han derrotado. Vale, casita por aquí. Ah, está la taberna. ¿Esto qué es? Hola, buenas. Esto es posada o algo. Me viene a ese edificio de libertad. Libertad, libertad. Si combinas una valla wicano y miel, puedes hacer caramelos furia. ¡Una recetita! Caramelos wicano. Receta caramelos F. F. F por el caramelo. Caramelos furia. Hola, buena señora. Sabía que vendrías. Toma esto. Hechizo. Esto es que mejora los ataques de tipo fantasma. Úsalo bien. Y se pide la pava. Se desvanece. Voy a cogerlo, evidentemente. Hechizo, refuerza. Los ataques fantasma, con lo cual, Fanakuma. Fanakuma. Fanakuma matada, ¿eh? Ahí está, perfecto. De momento, no me quejo de equipo, pero ya te digo, el Novi Fox. Ya veremos qué haremos con él. Pero bueno, ya investigaremos un poco y ya veremos qué cambios haremos. A ver esto qué es. La iglesia. Tiene pinta de iglesia o algo de eso. Tiene pinta total. Y cuando vais a hacer algo al respecto, ni siquiera puedo bajar ahí. Con el debido respeto, esas cosas no son el único problema que tenemos en este momento. Sea paciente, mantenga la entrada cerrada y nos encargaremos de ello, cuando podamos. Bien. Tendré que encontrar a alguien más para que me ayude. Yo. Yo, yo, yo. Hola, buenas. ¿Qué le pasa a usted? Todas las criaturas de este mundo son bienvenidas. ¿Qué te trae por nuestro humilde templo? ¿Hay algún problema? Esa pregunta. Oh, ya veo. Escuchaste esa conversación con la gente. Pues sí, hay un problema. El santuario interior está corrompido, arruinado. Todo por culpa de esos Pokémon. El santuario interior es un lugar sagrado, destinado a albergar las capillas de los dos dioses. Lamentablemente, no he podido permitir el paso al santuario que hay debajo de este templo desde hace unas semanas. Los Pokémon aparecen de vez en cuando. No sé exactamente qué les ocurre, pero no son normales. Normalmente la policía se encargaba de ellos. Pero ahora con todo lo que está pasando, parece ser una entrenadora bastante competente. Puedes derrotar a sus Pokémon. No os... Te preocupes, habrá recompensa. ¿Dónde hay que firmar? Gracias, hija. Vale, pues hay que bajar. Esto es como... Baja por esas escaleras y podrás hacer la santuario interior. Esto es como la... El... El templo de la María, ¿eh? Por cierto, estoy guardando. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a dejar aquí el episodio por hoy. ¡Vamos aquí en el vídeo de hoy! ¡Pedazo de episodio! Hemos avanzado ya por la siguiente ruta. Hemos capturado unos Pokémon. Hemos conseguido unos cuantos objetos. Hemos llegado hacia la nueva ciudad en la que nos hemos encontrado a nuestro padre. Y nos ha dado unos objetillos. Así que ahora hemos llegado hasta este templo en el que mañana investigaremos ese sótano. Y a ver qué encontramos. Pues hay parte, poco más que decir. Quedadad por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis que un like se me hace mucho. Coméntame qué os ha parecido. Compartid este vídeo con todo vuestro amigo. Nos abrid desde la campanita para recibir notificaciones. Que es un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Perseida. 3, 2, 1, GO! ¡Suscríbete al canal!